19 de julio de 2019. Zenaida Pulido, de 43 años, perteneciente al colectivo Familiares Caminando por Justicia, fue asesinada en Pinchilinguillo, municipio de Aquila en el estado de Michoacán. Buscaba a su esposo desaparecido 17 años atrás. 14 de octubre de 2020. María del Rosario llevaba 10 meses buscando a su hijo Yatsiri Misael en León, Guanajuato. Dos jóvenes tocaron a su puerta y la asesinaron. Dos años más tarde, en 2022, otro hijo de María del Rosario fue asesinado también al abrir la puerta de su casa. 15 de julio de 2021. Aranza Ramos, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, fue asesinada a unos metros de su domicilio en la comunidad de Ortiz, Guayma, Sonora. Buscaba a su esposo Brian Omar Zelaya, quien desapareció el 6 de diciembre de 2020. 27 de enero de 2022. Ana Luisa Garduño buscaba justicia por el feminicidio de su hija Anacaren. Fue asesinada en Temixco, Morelos, el 27 de enero de 2022. Los reportes señalaron que Garduño fue atacada en su negocio el bar Apolo 11 por un hombre que le disparó en tres ocasiones. 17 de julio de 2022. El cuerpo de Brenda Yasmín Beltrán fue localizado en un motel de Ciudad Obregón, Sonora. De acuerdo al informe de la Fiscalía del Estado, su muerte fue causada por asfixia. Buscaba a su hermano desaparecido en 2018. 30 de agosto de 2022. Rosario Lilian Rodríguez, integrante del colectivo Corazones Injusticia, fue secuestrada y posteriormente asesinada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Buscaba a su hijo. 4 de octubre de 2022. Blanca Esmeralda Gallardo, integrante del colectivo A Dónde Van los Desaparecidos, buscaba a su hija Betsabea Alvarado. Blanca fue abordada por al menos cinco sujetos que le dispararon mientras esperaba el transporte. 2 de mayo de 2023. El colectivo Una Promesa por Cumplir informó sobre el asesinato de Teresa Maguillal, quien buscaba a su hijo José Luis Desapaseo, desaparecido en abril de 2020. Había salido en su bicicleta cuando dos encapuchados a bordo de una motocicleta le dispararon. 2 de octubre de 2019. Gracias.